Buenas, en este vídeo tengo que trabajar este pequeño, este es un desojo, este es procedente de a codo, y os voy a mostrar dónde está el lápice, está por ahí, y lo que hay que hacerle a este pequeño es fácil, es quitar ese ápice, ya que la herida está cerrada, ahora lo mostraré, y de esta manera intentar que el árbol no se siente tanto en el ápice, y reparta un poco más la energía por las ramas de abajo, y todas aquellas que faltan, porque le faltan muchísimas ramas, así que nada, acerco un poco la cámara y empezamos. Este pequeño tenía aquí una sustitución de ápice, en este lado, y la herida va cerrando muy bien, pero él se dedica a tirar y se olvida del resto del árbol, entonces eso no lo podemos permitir. Lo primero, estas ramas de aquí, vamos a quitarlas, esta, esta de aquí, para que no tenga tanta fuerza ahí, en la parte alta, a ver si podéis ver algo, y el ápice no tiene una sustitución buena, que a mí me guste, porque podría utilizar esta rama de aquí, pero no me gusta la salida que tiene, lo suyo sería que esta rama estuviese en este lado, ocuparse este plano, pero no, está aquí casi en el interior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a podar por aquí lápice, y voy a obligar al árbol a que intente emitir yema, por la parte más baja, a ver si relaciona alguna en una posición que a mí me guste. Entonces este, por aquí. Aquí tengo un nudo, aquí tengo otro, y este de aquí, que es donde están las ramas que no me gustan. Vale, como digo, voy a intentar buscar una sustitución que a mí me guste. Vamos a esperar a ver si el árbol me da unas ramas en una buena posición, y de ahí tirar con el nuevo ápice. ¿Qué no lo hace? Pues lógicamente tendré que bajar un poco la altura buscando una rama que sí sea la ideal como ápice. Otra manera sería hacer un injerto y colocar la rama donde quiere, pero creo que es más fácil hacer una sustitución buscando una rama que esté bien colocada, que hacer un injerto, esperar dos años para separarlo, y todo para un ápice, que un ápice se hace muy rápido. Así que poco más podemos hacer, simplemente esperar, a ver si el árbol reacciona, y a ver si me da las ramas que estoy buscando. Y este es el vídeo de hoy, el trabajo en este pequeño desojo, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, compartir, comentar, todas estas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido, por no estar suscrito, hazlo y así apoyas al canal. Y nada, decirlo como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias, y un saludo. ¡Gracias!